Tras ver todos los cambios positivos que Cristian está demostrando, decidimos darle una ayuda. Ellos se encontraban juntando dinero para comprar un pellet. Bien, queremos que esa plata la ocupen en otro ítem, porque el pellet se lo regalaremos nosotros. Chiquillos, ¿te hiciste los exámenes? Sí, hice los exámenes. Y por eso estamos acá. Tal como te lo prometimos, nosotros queríamos acompañarte en este camino. Yo te pido que entremos acá a la consulta del doctor Matías Ibañez. Ya sabemos a lo que venimos. Buenas tardes. Permiso. Hola, doctor. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien, pues, doctor. Aquí preocupados nomás. El pellet de alcoholismo es un tratamiento que es bastante bueno. Te va a ayudar mucho para dejar de consumir alcohol. Si tienes que saber que es un tratamiento que es bastante serio, en el sentido de que el paciente tiene gran responsabilidad en el tratamiento. Es decir, es una ayuda, pero la mayor parte la pones tú. Con esto no puedes consumir alcohol bajo ningún motivo. El pellet de alcoholismo, ¿qué es lo que provoca? Inhibe una enzima que tenemos en el hígado, por lo cual no es capaz nuestro organismo de procesar el alcohol. Y si tomas alcohol te va a intoxicar. También tienes que tener cuidado con algunos alimentos. Generalmente las cosas derivadas del vinagre y que estén fermentadas no puedes comerlas. Esto te va a ayudar porque va a crear hábitos de conducta. Quiere decir que tú vas a empezar a darte cuenta que vas a poder lograr mejores cosas y grandes cosas en tu vida sin alcohol. Dependiente de lo que diga el doctor, un pellet no es la solución a la vida. Acá hay una relación de mucho tiempo, donde tú tomaste decisiones, donde lo acompañaste, donde te fuiste a vivir con él. Yo sé que no se ha portado bien en este último tiempo, pero es una enfermedad. Y él está dispuesto a cambiar, él está dispuesto a salir adelante. Eso es lo que me hace seguir confiando en él, seguir confiando en que él puede cambiar. Bueno, cuando nosotros empezamos nuestra relación, él estuvo dos años sin beber, dos años. Entonces, si pudo estar dos años bien, sin tomar alcohol, sin esa junta, yo creo que ahora con esta ayuda que es el pellet y complementándolo con la rehabilitación de alcohólicos anónimos, se le va a hacer un poco más fácil. Y si pudo solo dos años, ¿por qué no va a poder ahora? ¿Estamos listos? No volvió nada. ¿Quieren verlo? ¿A dónde? Allí. ¿Qué va a ir para mostrarle por encima? Dele un poquito, hermano. A ver. ¡Guau! ¡Mirón! Y es tan... Pero... Doló un poquito, no más, pero todavía no. ¿Qué sientes en este momento? Una felicidad enorme. Alta felicidad porque... Si llegara a cometer la estupidez de beber, ya sé dónde deberá parar. Nosotros queremos... Entregarte algunas herramientas. Hay una fundación que se llama Fundación Vivir Chile. Esta fundación es para alcohólicos, para que se puedan rehabilitar. Y evidentemente las puertas de esa fundación están abiertas.